...que visitan el Luigi Ferraz, disputar competiciones europeas, no es menos cierto que lleva más de un mesín. ...laboradores de Luciano Espaletti. Y vaya como sala. Cuidado al centro de Joao Cancelo desde la derecha, no llega al recostado, puesto Perisic para intentar rescatar la pelota. Recoge y asiste rápidamente Joao Cancelo. ¡Uy! A ese balón que ha puesto por delante. Aparte del torneo, la banda derecha, ahora se adapta a jugar a la izquierda. Tan arqueado que la trayectoria de adentro hacia afuera acaba perdiéndose por línea de fondo. Desprecha, viene a tapar Murro Candreva. ¡El remate tal y como le llegaba la pelota de Icardi! No es dueños de Emiliano Viviano. Bueno, señales por parte. Otro Borofovic puede abrir a la derecha para Icardi. Va la pelota, ingresa en el área. Icardi busca ese cambio de orientación para... Sí, pero no es casualidad. El Inter cuando Perisic y Candreva empiezan a funcionar mejor, es otro equipo. Lotería rival. Vaya lucha entre Icardi y Murro en banda cambiada. Dobla por la izquierda, Perisic se olvida del balón. ¡Y sí! Doria, Maurito Icardi. 29 de partido. Brazos en jarra de Icardi bajo Palos Viviano. Palos Viviano ha tenido actuaciones importantísimas. Toma carrera al golpeo Icardi. ¡Gol! ¡Gol! De momento el penalti no se atreve a mirar lo que va a pasar, escucha ruido y luego lo celebra. El penalti transformado con ese golpeado. Está jugando. Intenta recuperar ahora a Gastón Ramírez. Cuidado porque ha quedado un jugador de la Sampdoria. Es Lucas Torreira tendido sobre el campo. El Inter, esta es la secuencia. La acción de Perisic. Ese balón que Silvestre no acierta a rechazar. Buscar la portería de cara. No. Teniendo a Viviano en cel Valencia de Joao Cancelo. Pierna derecha. Él es el encargado. Llegaba Icardi a área pequeña. Aquí lo vamos a ver por encima de la portería. Buen sector interista. A ver si Icardi, que es el futbolista que recibe el balón, superaba. Primero igualaba y después superaba. Vigna de tacho. Pue arriba Icardi. Es solo tres. La línea difensiva. Y después grande presencia en medio al área. Esta grandísima, grandísima giocata. Salir un attimo prima, porque poteva essere lui, que metteva en fuori gioco Rafinha. No ce la fa, ma perché non è un esterno basso, è adattato. E poi Icardi qui con delicatezza la tocca. Va a atacar el área. Juega de cara. Llega Candreva ahora por el centro. Cuidado a Icardi. Gol. Por el centro Candreva. Emparejado con Silvestre Barreto. El despejé no es bueno. Acaba siendo una asistencia. Y fíjense. De Mauro Icardi. Remate picado al verde. Toma altura la pelota. Engaña a Viviano. Y acaba al fondo de la portería. Bueno, cuando un jugador está de dulce. Disión en la lateral derecha de la Sampdoria. Icardi. Sí, sí. Quería parar. Y deja ir el brazo. Quería pararlo. Cuidado. Antes el saque de esquina. Aquí tienen a Icardi que en el 65 de par. Me parece correcto dar la posibilidad. Yo creo que posiblemente de referente ofensivo. Veremos si podrá también. Sion a Praet. Aquí tiene. Se rompe otro tabú. Aquí sigue la confrontación entre Rafinha y Mauro Icardi. Sí, la última derrota. 90 con buen criterio. Inter con Icardi. Con póker de goles. Abrió el camino del triunfo. Perisic. Bueno, todo para... En el caso de la Sampdoria. No. 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 Gracias.